Necesitado, me encuentro Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer, muestra el camino. Unidos en oración, para hoy, jueves 5 de marzo del año 2015. Señor, te amamos. Señor, te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como la fuente de gracia y vida eterna. Tú eres el Dios de Israel, el Dios de Moisés, el Dios de Abraham y de Sara, el Dios de Noé, el Dios de los profetas, el Dios de Jesucristo y el Dios de la salvación. Qué dicha tenemos de poder decir que eres nuestro Padre y nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Redentor y nuestro Salvador. A ti nos encomendamos en esta tarde de jueves. Ponemos, Señor, a todas las personas que a través del mundo nos siguen. Hoy, Señor, más de 5 millones de personas han recibido los mensajes que enviamos. A ti sea la gloria por la eternidad. Gracias, Señor, por el privilegio de poder llegar a tanta gente a través del mundo entero. Gracias, Señor, por la fe que has plantado en nuestros corazones. Señor, creemos en ti, pero te pedimos que aumentes nuestra fe. Señor, creemos en tu palabra, pero enséñanos a obedecerla. Señor, creemos en tu voluntad. Enséñanos a aceptarla. Señor, creemos en tus promesas. Ayúdanos a confiar en ellas. Señor, confiamos en ti. Enséñanos a ser humildes. Señor, creemos en tu Hijo Jesucristo. Enséñanos a seguir sus huellas. Señor, reconocemos al Espíritu Santo. Danos el don para confiar y seguir y recibir sus dones. Señor, en esta tarde queremos pedir que aumentes nuestra fe y nuestra confianza en ti. Porque si tenemos fe y confianza en ti, podremos entonces recibir tu gracia, tu paz, tu amor, tu salvación y todo lo que tienes para nosotros. Tú eres el tesoro. Nosotros somos los necesitados. Tú eres el Padre. Nosotros tus hijos. Tú eres, Señor, el que das salvación y vida eterna. Y nosotros somos los pecadores y los necesitados de tu voluntad y de tu salvación. Padre, qué bueno es saber que contamos contigo. Qué bueno es que hoy solamente te pedimos que aumentes nuestra fe. Te decimos, Señor, creemos en ti, pero aumenta nuestra fe. Creemos en que tú eres Dios, en que tú eres grande, en que tú eres poderoso, en que tú eres omnipotente y omnisciente. Creemos en que tú eres eterno. Creemos en que tú eres vida y salvación. Pero te pedimos que aumentes nuestra fe para que cuando lleguen los momentos difíciles, nosotros no cedamos ni a la duda, ni a la tentación, ni a la incertidumbre, ni al pecado, mucho menos a la desconfianza. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Padre, bendícenos. Oh, Jesús sacramentado, cuyo sacrificio hoy recordamos y esa entrega en la última cena con tus discípulos, donde nos dejaste tu cuerpo y tu sangre. Aliméntanos con tu palabra, aliméntanos con tu cuerpo, sánanos con tu sangre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy jueves y todos los días de nuestras vidas. Amén. Te deseo que pases una feliz tarde, que Dios siempre te cuide, te bendiga, te fortalezca, te llene de sus dones, de su presencia y de su paz. Amén. Que debo seguir, Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Dime la fuerza para vivir, un día a la vez, ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá. Dime la fuerza para vivir, un día a la vez. Tú ya estuviste entre los hombres, tú sabes, mi Dios, que hoy está peor. Es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez.